Bueno, estamos ya en este espacio con Mariana La Vaga, en 360, nuestro equipo periodístico de ABC TV que estuvo por la ciudad de Ayola. ¿Cómo estás Mariana? Buenos días Roberto. Así es, un equipo de investigación de Entre 60 junto con el corresponsal de ABC Color en la zona, Miguel Ángel Rodríguez, estuvo analizando cuál es la situación, cuál es la situación abandonada en la cual quedó la salud de la población de Ayola en el momento. Este es un conflicto que ya lo venimos publicando a través del diario ABC Color. Fuimos allá para ver y constatar, filmar, para mostrarles cómo está la situación del centro de salud de Ayola. Exactamente. Y también hablar con la gente para pedirle su opinión, los que son protagonistas, la ciudadanía, aquel que utiliza los servicios de salud en la zona, Mariana. Así es, ¿no? Así mismo es. Es una salud que quedó rapiñada como el centro de salud de San José Mí en Ayola, que es lo que estamos viendo. ¿Este es el local del centro de salud? Que quedó totalmente abandonado hace dos años, cuando con un argumento bastante burdo, el jefe de infraestructura del Ministerio de Salud, Horacio Loizaga, dispuso que se evacúe este edificio. Supuestamente había un riesgo de derrumbe. Veíamos en principio una viga que se utilizó como excusa, pero estamos viendo en pantalla, como ven, el edificio está bastante abandonado, porque lo dejaron así de abandonado y tirado. Fue rapiñado, decías también, ¿no? Exactamente. Rapiñado por las autoridades y después quedó esto así, entonces la gente también entró a llevar lo que quiso, pero no está, digamos, no se derrumbó. Esta es la viga que se utilizó como excusa para hacer la mudanza y esta mudanza se hizo al hospital del Instituto de Previsión Social en Ayolas. ¿A cuántos kilómetros está el hospital del IPS que hoy está albergando al personal del IPS y al personal del Ministerio de Salud Pública? Bueno, este centro de salud de San José Mí está a dos cuadras de lo que es el atracadero de San José Mí. El lugar se mudó a unos 8 kilómetros tierra adentro, ya en la ciudad de Ayolas, en la villa permanente donde está el edificio del IPS. Hay que decir, el atracadero, importante referencia, ¿no? Porque en ese lugar hay mucha gente que va en bote a utilizar los servicios de salud del centro dependiente del Ministerio. Y es la gente más afectada esa, Roberto, aunque en total estamos hablando de aproximadamente 6 mil familias afectadas por la mudanza de este centro de salud al local del IPS. Se conformó una comisión... Perdón, perdón, María. ¿Esto quedó parte del equipo hospitalario? ¿Quedó allí en el local? Quedó ahí mismo en el centro. ¿Esto que estamos viendo en este momento? Exactamente. Eso quedó en el centro de salud de San José Mí. Así mismo está abandonado, tal cual. Así mismo está abandonado, pero los vecinos insisten en que se rehabilite este local. Se formó una comisión de reapertura. Para eso insistieron. El ministro de salud, Carlos Morín Nigo, prometió una solución parcial en 15 días. Y a fines de la semana pasada también estuvo la jefa de la unidad anticorrupción del Ministerio de Salud, la señora Inés Martínez. Hay que decir, lo prometido por el ministro de salud se cumple esta semana. Esta semana se cumple. Se cumple en los 15 días que él había prometido. Justamente por eso es tan importante que veamos cuál era la forma en la que se realizaba esta intervención de la abogada Inés Martínez y que nosotros acompañamos para mostrarles a ustedes. Impresionante la cantidad de ratón que hay, pero eso es enorme. Soy de San José Mí. La verdad que me dolió muchísimo cuando nos vinieron a tirarnos acá. Sincera y frontal fue la cocinera Antonia Verdún, quien actualmente trabaja en el hospital del Instituto de Previsión Social en Ayolas, cuando recibió a una comitiva que recorría las instalaciones del centro de salud de la ciudad, que funciona en el mismo edificio. El grupo era encabezado por la abogada Inés Martínez, quien a pedido del ministro de salud, Carlos Morín, fue a investigar hechos de corrupción. Antonia dejó estupefactos a los médicos del IPS, Pedro Pérez, de la octava región sanitaria, Emilio Ruiz, director del centro de salud de San José Mí, y Alejo Ortigosa, quienes hasta ese momento mostraban las maravillas del centro hospitalario, al que deben concurrir las personas que eran atendidas hasta el 2016 en el centro de salud, cuyo edificio fue evacuado. Nos tiraron acá, porque esto estaba, es un desastre. Ahora se está trabajando, pero hay muchos lugares que si usted recorre se va a dar cuenta en qué condiciones. Ahí la morgue, eso, todos los lugares se va a dar cuenta. La presencia de la abogada, que desde hace tres años ocupa la jefatura de la unidad anticorrupción del ministerio, en el centro de salud, dio esperanza a los pobladores. Nosotros venimos, tenemos toda la obligación de escuchar a la comunidad, pero nosotros a investigar. Sí, cómo se trabajó. Si fue dentro del protocolo, dentro de las leyes. Entonces nosotros también le vamos a explicar a la comunidad cómo funciona eso. Sin embargo, rápidamente quedaron decepcionados cuando la mujer comenzó a destacar solo los aspectos positivos que el hospital del IPS ofrece. Veo, veo, todo lo que se está haciendo a la comunidad. Esa es la parte del cuarto, ¿verdad? Nosotros vamos a tener la parte quirúrgica, a la hora. Va a ser para la gente del ministerio también. No, para el culto, eso es lo que se consiguió hacer. Más descontento generó cuando la enviada del ministro Carlos Morínigo resolvió reducir su visita a un solo día. Y creo que hasta hoy no más, porque tengo varias otras zonas del país que visitar. Luego de reunirse a puertas cerradas con las personas a quienes los pobladores responsabilizan por el cierre de la unidad sanitaria de San José Mim, dejando a cientos de pobladores aislados en materia de salud, ya que para llegar al IPS deben recorrer unos ocho kilómetros más. Puedo observar, sí que se están haciendo construcciones. Mi área es de investigar irregularidades de corrupción. Solamente me compete eso y eso es lo que estoy haciendo. Esto va a derivar en un sumario administrativo. ¿Cuál va a ser el siguiente paso legal, digamos? Yo no puedo decir si va a derivar porque estamos investigando, ¿verdad? Y de acuerdo al informe y la conclusión final, es la Dirección General de Asesoría Jurídica la que se encarga de sancionar si es que existe alguna irregularidad. El operativo fue seguido de cerca por Carlos Pérez, presidente de la comisión que exige la reapertura del centro de salud San José Mim, cuyas puertas están cerradas desde hace dos años, por supuesto peligro de derrumbe. Ya al final del recorrido, Pérez fue duramente increpado por la radióloga Olga Mariana Ruiz, hermana del director del centro de salud y que además es blanco de las críticas. Usted hizo muy mal para poner esas pancartas y esas cosas que mi hermano... No, no fue usted. Bueno, yo me he hablado. Ahí la gente. Yo me siento... No, no sé quiénes son la gente. Diez personas. ¿Quiénes son, señor? Lo manifestando. ¿Quiénes son? Unite conmigo porque yo necesito que mi ciudad crezca. Yo no quiero que de crezca. Eso es lo que hicieron del tema de las pancartas. Yo como familiar y como hermano, yo me siento totalmente indignada, señor. ¿Cómo yo puedo creer que usted está luchando por los personales, por la gente de Ayola, si habla de esa manera? ¿Qué clase de inhumano puede hablar de esa manera? Bueno, aquí hay que rescatar dos cosas, Mariana, me parece importante. No contaba esa comitiva del Ministerio de Salud con la sinceridad de doña Antonia Verdun. Que en el momento del recorrido cuenta lo que realmente están viviendo en ese lugar. Y por otra parte, la radióloga es hermana del director del Centro de Salud. La radióloga es hermana del director del Centro de Salud, Emilio Ruiz. Tanto ella como el propio Emilio Ruiz y otros funcionarios del Ministerio de Salud tienen salario por trabajar como médicos. Y en el caso de la radióloga como radióloga, tanto en el Ministerio de Salud como en el IPS. O sea, a ellos les súper beneficia que esté todo en un mismo edificio. Claro, supongo yo que en este momento están cumpliendo con los dos horarios, ¿verdad? Porque tendrían que tener horarios diferentes, supongo. Los afectados dicen que no, dicen que en realidad se cumple un solo horario y que en realidad el servicio de salud que se supone debió haber mejorado, si se juntan dos instituciones tan poderosas como el Ministerio de Salud y el IPS, lejos, muy lejos está de eso. Justamente hablamos con dos afectados y esto es lo que ellos nos señalaban. Lo más triste es que ellos te llevan, vos les llevas a tu gente en el hospital y ellos no te dan solución acá. Te alzan la ambulancia, te trasladan. Ellos no saben si vos tenés plata para sobrevivir allá con tu paciente. Eso es lo más triste que vivimos acá en Ayola ahora. Y la cosa, por ejemplo, mi cuñada se le trasladaba urgente. Se fueron mi suegra con ella, con mi cuñada, y ellos se fueron sin un guaraní. Le tuvimos que buscar por acá y llevarlo otra vez. Y la salud es un pésimo acá, en cuestión de salud. El centro de salud no solo es un lugar de atención médica, es casi como un patrimonio cultural de los pobladores de Ayolas, de los auténticos pobladores de Ayolas, porque son los ribereños, son los pescadores, los pobladores de toda la ribera del río Paraná, los que asisten en forma habitual y siempre funcionó. El centro de salud forma parte del presupuesto general de gasto de la nación. O sea que el Estado paraguayo sostiene, este es de los paraguayos en general, y el IPS es de los asegurados en particular. Y para qué inventar un convenio, siendo que podés potenciar nomás ambos lugares. La gente quiere su centro de salud. No podés decirle a la gente, si te duele tu panza, esperá que se haga la costanera para que podamos llevarte el remedio en el centro de salud. Una vergüenza, la respuesta de las autoridades es una vergüenza. No podemos continuar así porque la salud es ya, es ahora. No podés esperar a que se termine esto o lo otro para que la gente pueda ser atendida. Bueno, es apenas recabar el testimonio de dos personas, por supuesto. Nosotros hablamos con más gente allá en la zona, ¿verdad, Mariana? Exactamente. Para sumar precisamente a los testimonios, hablamos con Victoriana Ferreira, una exfuncionaria del centro de salud. Nosotros necesitamos de este centro de salud. No hay culpa de la entidad, pero la entidad no muere y se va a faltar. ¿Onde hay que pensar que era otra? No. Pero no hay que pensar que la comunidad se va a juntar a la comunidad, porque ya no se empezó a ayudar a votar. Pero lo que pasa es que al día siguiente, más que por todas las redes sociales, nos vamos a invitar que el centro de salud de Ayola cae a pedazos. En vez de que está comunicando a la comunidad, a todos los trabajos y 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 a todos los trabajos. Y creo que es importante ver, porque tenemos un mapa para mostrarles de por qué están reclamando que se vuelva al viejo local del centro de salud de Ayola. Ahí tenemos esta recreación, Mariana, ¿no? Exactamente, Roberto. Lo que vamos a mostrarles es el peregrinaje, el peregrinar que tienen que hacer los pobladores que viven en las islas que se encuentran sobre el río Paraná, precisamente en frente a Ayolas, en este caso. Estamos hablando de varias, son las islas que hay sobre el río Paraná. Nosotros visitamos específicamente dos. Estamos hablando de Llegros y de Pantitacue. Si nosotros calculamos desde Pantitacue, según los pobladores, ellos tienen que remar una hora y media para llegar al atracadero de San José Mí. Este es el que vos me hablabas, que está ahí muy cerca del local del centro de salud, del ministerio de salud. Exactamente, a dos cuadras nomás del atracadero. Y ahí vemos el amarillo, eso es en rojo, el recorrido de una hora y media remando. Y en amarillo está el recorrido por tierra que deben hacer ahora, porque el local se mudó al IPS. Exactamente, y ese recorrido lo tienen que hacer o caminando, porque no tienen colectivos, no tienen servicio de colectivos en Ayolas, en esa zona, o si no tienen que tener 20 a 40 mil guaraníes para su taxi, o si no tienen que depender de que algún vecino se apiade de ellos y los lleve en un vehículo particular, porque todo eso caminando, imagínate Roberto, la gente que va al centro de salud realmente tiene un problema que hacerse ver, y lo tienen que hacer de este modo. Esto ante una emergencia, ustedes se imaginarán lo que puede significar, o sea, vemos esto y ustedes tienen que saber que ante estas condiciones hay mucha gente que puede perder la vida, o algún familiar enfermo, alguien que necesita una atención urgente, haciendo todo este recorrido. O alguien que entró al trabajo de parto, imagínate. Sí, imagínate Mariana. Bueno, hablamos con la gente también de las islas. Y por supuesto, la situación en la que vive la población de las islas Pantita Cue y Llegros se refleja en este material que realizamos con el equipo entre 60 y el corresponsal de ABC Color, Miguel Ángel Rodríguez. Cientos de familias habitan las aproximadamente 20 islas sobre el majestuoso río Paraná, en la zona de Ayolas Misiones. La gran mayoría se debate en la extrema pobreza. Se dedican a la pesca, una actividad que cada vez aporta menos a su delicada situación. Cultivan la tierra, pero en medio de una gran orfandad, ya que el Estado no tiene presencia en el lugar. Estas personas deben remar al menos una hora y media para llegar a la ciudad de Ayolas para buscar ayuda médica. Desde el año 2016, recibir asistencia se les hace casi imposible, ya que el Centro de Salud de San José Mí, ubicado muy cerca del puerto, se mudó a unos 8 kilómetros, en la villa permanente de la entidad pinacional Yaceretá, en el mismo edificio del Instituto de Previsión Social. Legalmente, la bebé, la satesté con la muerte. No hay ni una vez, la jala, y pese a ver. A la gente, una jala, y tiene una plumita, se puede. ¿En el pueblo, como a esa, con la gente? No hay, 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 no hay. Lázaro Villalba es el ejemplo más vivo del gran desinterés del Estado. Se tuvo que ingeniar para poder oír la radio y obtener un poco de luz. Para ello, utiliza una batería, a pesar de ser vecino de la EBI. El Ministerio de Salud ordenó la evacuación de la unidad por un riesgo de derrumbe y porque los pozos ciegos estaban saturados. La población que habita las islas ahora tiene que hacer el sacrificado viaje por agua y después pagar entre 30.000 y 40.000 guaraníes para llegar al IPS, debido a que el servicio de ómnibus escasea y la única solución en muchos casos son los taxis. El equipo de En360 llegó también hasta la vivienda de Rafael Espínola, quien con su esposa Carolina Beatriz González vive en Pantitacué desde hace un año y medio. No tiene embarcación y depende de los vecinos para pescar. Sin embargo, posee una huerta en la que piensan cultivar piña, pero ya sembraron maní, batata, mandioca, banana, sandía y otros. Para esta familia, el mayor problema también es la falta de servicios de salud. La familia, 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 el mayor problema también es la falta de servicios de salud. de salud. El manco es que se siente aquí. Cualquier oye, gracias al suelo y cultura, se pide que se pide que se pide que se pide y me hacía un centro de salud. ¿A Cuanana, Jani? Sí, a Cuanana, Jani. En el centro de salud, yo me hecía un galope, no me iba a andar, porque en las costas se hacía una buena situación. El manco, ahí, el paciente, el domingo, el lunes, el inconsciente, ni el baño, el otro día a las 10 de la mañana, a las 8 de la mañana, como vemos, Florencio Ruiz Díaz, es otro antiguo poblador de Pantitacue. La vida le sonrió un poco más que a sus vecinos, ya que él puede trabajar en Ayolas y cuidar sus cultivos en la isla. Tiene una canoa con motor, por lo que puede evitar el esfuerzo de remar para llegar a la ciudad. Vive en condiciones parecidas a los demás, en una precaria vivienda. Habita el lugar hace tres años y coincide con quienes dicen que en Ayolas, la vida es cada vez más difícil. No hay nada de ayuda. No hay nada de ayuda. La vez pasada, vino la doctora Ternet, hizo también un censo. Y yo justo estuve también acá, cuando hice el censo del centro de salud. Pero, que yo sepa, todavía no llegaron con nada de remedio, no sé nada de eso allá. ¿Pregunto de esas, el tratamiento de datos en Tebu? ¿Señor? ¿Censo en Tebu? ¿Hay censo? Sí, me he censado, pero no hay cualquiera. Hay propuestas de acuerdos allá, ni idea no tengo. Ellos caminan descalzos, con ropas ajadas por el mismo sol que les curte la piel. Viven en un paraíso, rodeado de naturaleza, pero sufriendo el olvido de las autoridades. Increíblemente, son vecinos de la poderosa hidroeléctrica Yaciretán, pero no tienen energía eléctrica. Algunos se valen de enormes baterías de vehículos para darle luz a su sacrificada existencia. Bueno, un buen resumen para conocer cómo viven los pobladores de esas dos islas que visitamos. Pero también hablamos con el presidente de la comisión, Mariano. Exactamente, hablamos con el presidente de la comisión que exige la reinstalación del Centro de Salud a orillas del río Paraná, el señor Carlos Pérez, y esto es lo que él nos mencionaba. La gente pobre, porque yo me imagino Miguel Ángel, la gente que vive en las islas a mala hora de la noche, tenga que venir acá y no hay salud, o sea que no hay acá atención, porque de siete hasta tres nomás están los que atienden acá y después pasando las tres ya no están más nada y entonces que uno tiene que tener 30.000 baranís para trasladarse al IPS y ese mucho, muchas veces Miguel Ángel cuesta porque todos sabemos que acá los pescadores viven de la pesca y el pescado ya muy poco hay, entonces que se tiene que morir la gente yendo, yendo ahí y para más no hay ahí internación, no hay nadie, entonces que por eso Miguel Ángel que nosotros estamos acá, este no es por carpichos, este no es partidario, nada, este no entra partido, nada acá, solamente por nuestro derecho estamos acá y estamos reclamando y queremos que venga el Centro de Salud así como estuvo. Tenemos que aclarar que intentamos hablar con el director del Centro de Salud Mariana. Así es Roberto, intentamos hablar con el doctor Emilio Ruiz, también nos comunicamos con la gente de prensa del Ministerio de Salud, quisimos invitar al ministro Carlos Morínigo y otras altas autoridades para que nos expliquen sobre esta situación que se da en Ayolas y cuál es la posibilidad de que se haga patente ese deseo que vemos tan fuerte en los pobladores que el Centro de Salud vuelva a funcionar en San José. ¿Qué dijeron? ¿Hubo alguna respuesta o se llamaron a silencio? Emilio Ruiz no nos quiso atender, no nos respondió y en el Ministerio de Salud se excusaron, nos dijeron que todos casualmente mañana están todos de viaje. Bueno, nosotros invitamos también al ministro para que venga acá a dar su testimonio sobre esto, tampoco dijo que estaba ocupado, tenía la agenda ya programada para esta semana y que no iba a poder, pero vamos a insistir para obtener una respuesta porque él hizo una promesa pública con respecto a esto. La cuestión final, solamente Mariana, ¿qué hay detrás de esta decisión de mudar el Centro de Salud al hospital del IPS de la zona? O sea, uno se hace esa pregunta, pero si la cuestión edilicia se puede arreglar, esto ocurría ya en el 2016, ¿por qué se tardó tanto? Es la pregunta que uno se hace. Hace dos años que prometieron la reforma del lugar luego de la evacuación y sin embargo hasta ahora nada se hace. Lo que vemos es que son todos los beneficiados, son médicos que tienen rubros tanto en el IPS como en el Ministerio de Salud, todos son del Partido Colorado también. O sea, estamos hablando de personas que tienen doble rubro, que no sabemos si están cumpliendo con los horarios, que están en el mismo lugar. Para ellos es una facilidad de estar en un solo espacio físico, no tienen que gastar más de lo que estaban gastando. Y también una cuestión, ¿cómo diferencian los presupuestos? El Ministerio de Salud tiene un presupuesto público y ese es un presupuesto de los aportantes, de los trabajadores y de los empleadores. Entonces, al momento de cruzar esos presupuestos, ¿quién controla el dinero como se está utilizando? Cuando el Ministro de Salud, Carlos Morínigo, había venido a BC días atrás, se le consultaba precisamente eso y él no sabía responder. Decía que el Ministerio de Salud pone el salario para los médicos, pone medicamentos y también la ambulancia, pero cuando se le preguntaba, ¿pero de cuánto es el presupuesto establecido para el centro de salud? Decía no saberlo porque supuestamente se dan estos gastos a partir de las necesidades que se tienen. Justamente, el Ministerio de Salud no sabe cuánto tiene de presupuesto para este centro de salud que en realidad está funcionando en el IPS y los perjudicados. Ojo con una cuestión, Mariana. El tema medicamentos, ¿cómo están entregando los medicamentos? Porque el IPS tiene medicina para los asegurados. Entonces, en el momento de entrega de medicamentos, después hay toda una cuestión, si hay campaña política, cómo están haciendo uso de los bienes del Estado, hay una serie de preguntas que nos hacemos. Pero, ¿te parece? Lo dejamos momentáneamente allí. Y te cuento más. Esta noche vamos a conocer específicamente eso que me preguntabas, Roberto, con más detalle. ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia? ¿Quiénes están detrás? ¿Cuál es su salario? ¿Cuál es la situación de estas personas responsables de que la salud en Ayolas? En este momento, esté por completo abandonado. Un par de cosas finales. Agradecer a nuestro corresponsal de la zona, Miguel Ángel Rodríguez, que estuvo acompañando permanentemente al equipo de ABC TV. Y, por otra parte, invitarles a ver esta noche el programa, por supuesto. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa y de seguida estamos con más información. Gracias, Mariana. Hasta luego.